¿Qué exactamente te dijo él? Bueno, entre otras cosas, que era ladrón. No tiene manera de probarlo. Mi conciencia está más que tranquila. No tengo nunca, se me ha abierto un proceso penal, nunca se me ha detenido por ninguna circunstancia que esté asociado a algún delito. Y además de eso, son menos que basura. Esos señalamientos que el vocero del movimiento Vamos con Eduardo hizo el lunes pasado al periodista de la nueva radio Ya, son motivos suficientes para que Octavio considere demandar al diputado parlacénico. basándose en el nuevo código penal. Se sigue contemplando, no se ha descartado, aunque sea inmune y aunque siempre se escuden en la inmunidad para no enfrentar juicios o procesos penales que son ordinarios en la vía penal, se sigue contemplando esa posibilidad. No bastó la disculpa pública que Morales expuso ante los medios de comunicación en general. Yo nunca atacaba al periodismo en general. Mis dos incidentes que he tenido han sido con el Canal 4 y específicamente con Octavio Sevilla. Y por eso es que dirigí personalmente y con nombre y apellido. En la misma conferencia, Núñez pasó a segundo plano las disculpas y arremetió contra el presidente Daniel Ortega y el respaldo que este brinda al presidente golpeado, Manuel Zelaya. Para Núñez es imperativo que Ortega desaparezca del mapa, aunque fue precavido a la hora de explicar esa afirmación. Que siga vivo, sí, yo creo que se merece seguir vivo. La verdad de las cosas es que, como le dije una vez a don Enrique Bolaños, a quien sigo considerando el culpable de la situación en que estamos, con Ortega de presidente, él dijo que lo queríamos matar. Y le dije, no, no, no lo queremos muerto. Lo queremos vivo para poderlo echar preso y hacer que pague por los delitos que está cometiendo en la presidencia. Entonces a Ortega, yo no lo quiero muerto. Lo quisiera vivo, pero preso. A las conferencias de prensa de la bancada democrática, desde que demostraron cierto respaldo al gobierno de facto de Honduras, han asistido los periodistas de multinoticias y las emisoras afines al presidente Ortega, donde han buscado las versiones liberales para contrastarlas con el apoyo para Zelaya. En este caso, Núñez Morales sobrepasó las líneas del respeto y espera que con su disculpa, Octavio lo perdone. Atacaste a alguien, no solamente un nicaragüense, no me interesa mi condición de periodista o de cualquier otra cosa, sino mi condición de ciudadano nicaragüense. Para 24 Horas, Eric Ruiz.